En otras noticias, el Corregimiento de Jardín Cáceres recibió la visita a la Embajadora de Brasil en Colombia, la cual se reunió con las Asociaciones Cultivadoras de Arroz. La visita tuvo como finalidad conocer los resultados del proyecto Abriendo Mercados para la Agricultura Familiar en Colombia, que se venía implementando hace un año en el municipio y del cual se beneficiaron cerca de 80 familias. Esta visita se debe a la voluntad de conocer los resultados de un proyecto que Brasil ha financiado, que ha sido ejecutado por FAO y por PMA. Es un proyecto piloto de agricultura familiar. Las asociaciones se mostraron muy satisfechas por el apoyo y aseguraron que a través de esta iniciativa se le aportó al desarrollo del campo en el Bajo Cauca. Las agremiaciones cultivan, procesan y comercializan el producto en el mercado local. Estas instituciones a lo largo de nosotros, en qué nos han ayudado y cómo nos pueden seguir ayudando. A partir de esta visita, que por lo vemos muy provechosa, se nos pueden venir muchas cosas buenas para nuestras organizaciones, no solamente las de aquí, sino las de Caucasia también. Por su parte, la UMATA de Cáceres se comprometió a brindar asistencia técnica a nuevos proyectos agrícolas, con el fin de fortalecer estas asociaciones y garantizar la producción. Ya se decidió que el lote se les va a dar principalmente como comodato para que sea implementada la planta de secado de arroz Paddy y luego se les va a dar una escritura del mismo para que ellos puedan obtener su centro de acopio. La comitiva de la embajadora, en la que participó la ONU, también estuvo en el municipio de Caucasia, conociendo las experiencias significativas de los campesinos de la hacienda Paraguay.